También los dirigentes, las cosas están claras para cada uno. No, están claras, pero el dirigente no tiene para pagar. El torneo va a arrancar el 20 de julio. Yo creo que ya los contratos están firmados. Y si yo firmé, es porque acepto lo que me van a dar. Claro. O sea, yo no veo ningún problema. Pero cuando vos presentes los contratos, y si los contratos están hechos para 10 meses, inmediatamente no vas a poder inscribir. No. Tenés que modificar los contratos. Porque ya te lo exige. Porque ya te lo exige la Comisión de Licencia. Porque ya te están diciendo que no son de 10 meses, sino que de 12 meses. Ese es el tema. Por ahí pasa la situación. Pero yo creo que ya firmaron. Porque cuando aparecieron en las redes sociales. Renovado. Renovado. ¿Qué es eso? Contratado. Vaya, que ya firmaste. Ah, sí, ya firmaste. Entonces, yo lo firmado, ya sé lo que voy a ganar. O sea, yo creo que todos los jugadores ya están entendidos lo que van a ganar en un año. Que se los van a dividir. Ese es otro problema. Pero yo, por lo menos, yo firmé y dije, ah, aquí está. O sea, aquí, ah, ok, está bien. Y firmé. Claro, no, es que en eso estamos diciendo. Por ese lado, creo que sí. Exactamente. Y ahí lo que buscan es que justamente... Yo no sé si, por eso te digo, yo no sé si el jugador va a estar de acuerdo a la exigencia de 12 meses y ellos firmaron por 10 meses. Claro. Pero es que, insisto, no todos los equipos piensan así o quieren hacer las cosas así. ¿Sabes qué sucede, Carlos? Que no todos los equipos tienen para pagar. Porque no saben mercadear. Aquí son dos, tres equipos los únicos que pueden estar solventes. O que saben armar planteles en base a un presupuesto fijo. Que también, y sucede mucho en nuestro país, sobre todo, que hay atrasos en el pago de los futbolistas porque también hay patrocinadores que se atrasan en el pago para los equipos. Si a Jocoro le deben todavía. Hay jugadores que dicen que le deben. Sí, sí. Hay jugadores que han tenido que ir a arreglar para ver, mira, mejor firmame, solo tengo esto y... Pero, efectivamente, a veces... ¿Cómo es que terminaron jugando? Y ahí hay también el jugador. Hay que dar un pasito. ¿Viste lo que anunció Fuerte San Francisco en sus redes sociales? Está vendiendo bonos para ver toda la temporada. O sea, los dirigentes tienen que entender que del cielo solo cae la lluvia, no el dinero. El dinero hay que salir a buscar. Y por lo menos ya dio un pasito el Fuerte San Francisco de vender bonos. Es más... El mismo Fuerte, perdón, estuvo publicando en redes sociales los costos que tenía publicitarte en la camiseta y cuánto van a pagar mensualmente.